Nos vamos con este tema, con mi compadre, si señor bazooka, y sonido challenger, papá. ¡Qué bonita, y es bonita! ¡Bailamos! Con la mamadita, si eres poderoso, con la mamadita, si eres poderoso. ¡Way! 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 Y ahora sí, papá, que se motiva la banda. Con el grito. Locas adelante, nunca nos toques, sonidos, como son, ya estás tan hermosa. ¡Way! 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 ¡Ahora viene! Mi compadre. Mi compadre, chanlooking lo. El más poderoso. Algo Zavala Vamos a bailar sabroso Una cumbia Poblada, sí señor Dice Cumbia Ahí están los saluditos Hoy Chirio y su Cumpleaños, felicidades Ahí estamos La privada del sabor Toluca niños Anarquía Sonido famoso Sonido bazooka Sonido chalje Y C CTS Va a bailar Va a gozar Es la noche Bailando con sabores Y la chica Le pide un huepa Ahí está La papa, la papa Ándale papa Y la chona Famoso, famoso Echale otro cachete compadre Ahí estamos Qué bonita cumbia Chico revelación Trujillo Ahí estamos Ahí viene Chali Ese yori El pequeño yori Échale sabor Ándale suri El yori El yori El sabor Freddy Flores Di Cardano La gente de Tocuila Échale sabor Deco Ese deco Vaniznava Échale sabor Supercanon A ver la rumba Échale Ese flaco de Ocupulco Vamos a verla La música de Puebla Famoso, famoso Ándale famoso Jaime Cusman Échale sabor Y abre la rueda con el famoso Challenger Es aquí Calvarado Ya nos acompaña Chodala, chodala Vani, vani Ahora Échale sabor Para el broque Huelen los sabrosos Que suene Que suene la bazooka Aldo Zavala Agoniza señores Huelen los sabrosos 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 Gracias.